El dios Yahvé le dio las instrucciones a Moisés. Según relata la Biblia, el arca de la alianza era de madera de acacia forrada con oro. Medía 1,25 metros de longitud y 75 centímetros de anchura. Dicen los textos que albergaba las tablas de la ley, un vaso de maná y la vara de Arón, el hermano de Moisés. Probablemente es el objeto más buscado por los cazatesoros al estilo Indiana Jones. Incluso una película de la mítica saga refleja esa búsqueda. En parte porque estaba forrada de oro por dentro y por fuera, material este que unido a la madera le otorga características de objeto tecnológico. A fin de cuentas combinaba un elemento conductor como el oro y un aislante como la madera. En ocasiones podría resultar peligroso acercarse al arca como narra la misma Biblia al mencionar a un personaje llamado Uza que murió en el acto con solo tocarla. Hay quienes creen que era una especie de transmisor de radio, pues servía para hablar directamente con el dios Yahvé. También se ha dicho que era un condensador, un arma nuclear o una caja fuerte electrificada. Por ello están buscados su actual paradero. Salomón mandó construir en el gran templo de Jerusalén un tabernáculo para albergar el arca. Probablemente cuando Nabucodonosor arrasó la ciudad en el año 586 a.C. tuvo que ser puesta a buen recaudo. Aunque hay leyendas que explican que el propio hijo de Salomón, Menelik, la robó para afrentar a su padre. Desde entonces nada se sabe del paradero del arca. Una de las recientes investigaciones la sitúa en Etiopía. Así lo explica uno de los más señeros estudiosos actuales, Graham Hancock. Señala este investigador que Salomón recibió la visita de la reina de Saba y que según cuentan las crónicas reales de Etiopía, regresó embarazada de él. Menelik fue el hijo de ambos y Salomón mandó construir una reproducción del arca para llevársela a la reina. Pero Menelik, en vista de las revueltas que afloraban en Jerusalén, decidió marchar con el arca original que según Hancock se encontraría hoy en la iglesia de Santa María de Sion. Una de las pocas personas que pudo ver el arca en persona ha sido el fundador del Museo Nacional de Etiopía, el doctor Kinaman, quien obtuvo el permiso del emperador Shelaise para pasar varias horas delante del arca en la catedral copta de Aksum en Etiopía. Kinaman no pudo hacer fotografías, tan solo se le permitió tomar medidas y dibujar el objeto. Lo que vio y dibujó es realmente muy similar a lo que se describe en las escrituras hebreas. ¿Se trataba realmente del enigmático objeto tan buscado en la realidad y en la ficción? Hancock ha investigado durante mucho tiempo este asunto en Etiopía. Allí encontró textos antiguos que relataban cómo el arca había sido colocada en un tabernáculo en la isla de Tanakirós, en donde estuvo 800 años hasta que el rey Exama de Etiopía lo llevó hasta su actual emplazamiento en Aksum. Pero esté donde esté, el arca de la alianza sigue sin aparecer. Su pista se perdió cuando abandonó el templo de Salomón, curiosamente el lugar más apropiado y seguro. Desde entonces seguimos sin saber realmente qué ocurrió con tan preciado tesoro.